Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte